Bienvenidos amigos de Otra Semana Más, juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel y bueno, ya estamos a mitad de mayo y seguimos con escritores ecuatorianos. El día de hoy vamos a leer un cuento de Vladimiro Rivas Iturralde, que es un escritor que nació en la ciudad de La Tacunga, provincia del Cotopaxi, acá en Ecuador. El cuento que me gustó de él se llama En el laberinto. En el laberinto de Vladimiro Rivas Iturralde Abdelkhamir y Ben Sayan se conocieron en París, donde residían desde 1959 y trabajaban clandestinamente para el Frente de Liberación Nacional. Lograda al fin la independencia de Argelia, debieron esperar el dinero para regresar a su patria. Abdelkhamir era un hombre culto, un intelectual, leía el árabe, el francés, y hablaba casi todos los dialectos bereberes. Ben Sayan era el hombre de acción puro, ágil, decidido, analfabeto. Un día entre los días, Abdelkhamir robó de un supermercado una antología de poesía argelina contemporánea, uno de cuyos traductores de al francés era él. Descubierto por los dependientes, perdía el control de sí mismo, echó a correr por los corredores de la enorme tienda, y aunque pudo haber salido a la calle y escapar, no lo hizo porque sintió atado a una oscura obligación que le dictaba la sangre. Corría el hombre entre la multitud, atropellando vestidos y personas, derribando enlatados y botellas, desesperado, asesante, demorándose en los corredores, buscando la razón de su demora. Perdido en un mundo extraño que iba volviéndose familiar, y en una situación absurda que iba volviéndose lógica, decidió al fin, buscar la salida y escapar, pero en el umbral fue detenido por los policías franceses, y muerto a garrotazos. Una semana dubitó, presa de ira y frustración, el analfabeto Benzayan. Al cabo de ella fue al supermercado, robó un libro y echó a correr entre los muros del laberinto. No esperaría a sus victimarios. Al final del corredor lo esperaba una inmensa vidriera, cuatro pisos sobre la calle. Acuchilló a dos guardias y se arrojó sobre el vidrio, despedazándolo con su cuerpo, y al caer pensó, con felicidad, que su amigo y él eran las dos caras de un único destino que ahora se cumplía. Y bueno amigos, espero les haya gustado el cuento de este domingo, y nos vemos la siguiente semana con otro escritor ecuatoriano. Chao. Chao.